... Pavaró Thieredó esta voz de su padre, un panadero aficionado al canto lírico quien lo impulsó a educar su voz. El interés por la música hizo que debutara en los escenarios en 1961. Su obsesión fue acercar la ópera al público, razón por la que cosechó críticas, sin embargo nadie discutió la fuerza de su voz, que llegó a batir récord Guinness en ovaciones. Los nueve do de pecho seguidos que cantó en el Metropolitan House de Nueva York... ...fueron la consagración mundial de Pavarotti. En el mismo escenario protagonizó En Vivo desde el MET, una ópera televisada que se convirtió en la de mayor audiencia en la historia. El Mundial Italia 90 unió en la clausura por primera vez a los tres tenores. Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti, con quienes superó en ventas a estrellas como Elvis Presley. En el 2006 decidió hacer una gira mundial de despedida que tuvo que interrumpirla a finales de junio para ser operado de un cáncer de páncreas en Nueva York. En agosto del 2007 tuvo una recaída de la que jamás se recuperó. Falleció el 6 de septiembre del 2007 y dejó al mundo sin una de las voces más poderosas que se recuerde. Rosalena Vallejo, Eguadiza. Rosalena Vallejo, Eguadiza. Rosalena Vallejo, Eguadiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!